Hola, mi nombre es Armando Ortiz Montenegro, soy oriundo de la ciudad de Durango, México. El día de hoy tengo el orgullo de presentarles esta nueva serie de recitales, Música por un Cambio. Un cambio que está aquí en nosotros y que, con ayuda de la música, vamos a poder lograrlo. Gracias a todos los participantes, tanto instrumentistas como compositores, que están formando parte de este proyecto y, gracias a las asociaciones Racismo MX y Castle of Her Skins, por aceptar también formar parte de este proyecto. Juntos podemos lograr un cambio. Un cambio que es necesario en la sociedad actual. Un cambio que es necesario en la forma de pensar individual de cada uno de nosotros. Espero que esta serie de recitales, que incluye música, un talento increíble, que incluye las entrevistas con tanto los participantes como los compositores que están formando parte de esta serie, nos ayuden a abrir los ojos, nos ayuden a entender una realidad que estamos viviendo y nos ayuden a poder cambiarla. Gracias de nuevo a todos ustedes que están viendo este video. Y sin más preámbulo, doy inicio a esta nueva serie de recitales Música por un Cambio. Esto se inicia con la obra Permutaciones, de la compositora mexicana de Puebla, Hilda Paredes. Espero que la disfruten y... comenzamos. Gracias. 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 Maestra Hilda, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenos días a México desde aquí. Bueno, este, maestra, cuéntenos un poquito para la gente que no, no, quizás no conoce un tanto de usted, ¿quién es usted y cuál es su trayectoria? Pues, yo soy mexicana, nací en Tehuacán Puebla, soy poblana y salí de México muy joven, hace muchas décadas. Me vine a Londres en búsqueda de perfeccionar mis estudios. En ese momento yo era flautista y había empezado a componer, pero no, 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 no sabía yo que me iba a dedicar a la composición en ese momento. Entonces, fue, había yo estudiado composición y me había yo empapado de lo poco que se tocaba en esos momentos, estoy hablándote de los mediados y los últimos años de la década de los setentas. Había muy poco acceso a la música contemporánea y sin embargo a mí esto me fascinó mucho. Fue, Mario Lavista fue mi primer maestro de composición y él me invitó también, fue quien me invitó a su clase de composición. y a partir de ese momento empecé yo a conocer el mundo de la música contemporánea porque en esos, en esos años visitó a México John Cage, también después llegó Cenakis y Luigi Nono, por mencionar algunos de los personajes que más me impactaron en esos, mis primeros años de adolescencia. Y creo que fue un momento importante para mí porque me cambió totalmente el canal de mi interés por la música. Y cuando me fui de México ya casi, ya al final de los 70, llegué a Londres y aquí pues tuve oportunidad de escuchar mucha música de muchos compositores que nunca se tocaban en México y que pasaron muchos, muchos años antes de que se tocara mucha música como Elliot Carter, Lutoslavsky, por mencionar Ligeti. Y además de empezar a conocer músicas de muchos, de muchas otras culturas, como tú sabes la India fue una colonia británica, entonces aquí la población hindú es muy grande y por lo tanto había también, tuve la oportunidad de asistir a muchos conciertos de música clásica clásica de la India, lo cual fue también un par de aguas para mí en lo que sería más adelante mi música, la música de gamelan de Indonesia, música de Japón, etc. Entonces fue un momento que me abrió los ojos a muchas, muchas maneras de hacer música y vivir en Londres. Pero no fue sino hasta que conocí a Pire Maxwell Davis en el 83 cuando realmente me di cuenta que la composición iba a ser tan significativa para mí. Hasta ese momento yo era sobre todo flautista y fue a partir de estudiar un curso de verano en unas clases magistrales y con Pire Maxwell Davis que desde ese momento no he dejado de componer. y aquí pues hice mis estudios, hice mi maestría, mucho más adelante mi doctorado, en el 90 me regresé a México y después de algunos años de hacer cosas muy interesantes también en México, había cambiado mucho México desde que yo me había ido y fue en el 95 que volví otra vez aquí a Londres y aquí sigo. Oye maestra, pues qué trayectoria tan grande. Menciono nombres de compositores muy reconocidos a nivel internacional a lo largo de la historia. Yo recuerdo que también cuando conocía la música y la filosofía de John Cage y de Sanakis y todos estos compositores también me cambió la vida y me da mucha intriga y mucho gusto saber que usted ha sido también, bueno, que usted primero que yo obviamente fue influenciada en ese sentido por estas filosofías de lo contemporáneo y de la experimentación. Y cuénteme maestra, usted habla de un significado que tuvo la composición para usted, que previamente usted estuvo teniendo esta atracción a la composición, pero llegó un punto donde ya tuvo un significado muy grande. En este caso, ¿nos pudiera decir este significado cuál sería para usted? Pues en el sentido de que me di cuenta que es lo que yo quería hacer, por sobre todas las cosas. Ok. Ser flautista tenía, es otra manera, ser instrumentista creo que es un poco diferente, ¿no? Porque tienes un contacto físico además, ¿no? Muy directo con el instrumento. Y hasta ese momento yo me había dedicado sobre todo a tocar. Sí, tomé muchas clases con excelentes flautistas, también aquí Kate Lucas, que por cierto era una de las flautistas de London Sinfonieta, que era uno de los pocos ensambles que existían en Europa en este momento dedicados a la música contemporánea. Y, entonces, digamos que el incentivo que recibí de Peter Maxwell Davis en esos cursos fue muy importante para mí. Y cada vez que me lo encontraba, seguía interesado en lo que yo estaba haciendo. Y, pues, cuando admiras y respetas tanto a una persona que te estimula, pues es muy importante. Quizá antes, pues, no estaba yo muy segura de que eso era lo que yo iba a hacer. Un poco también porque mi situación personal, pues, cambió mucho, ¿no? Desde dejar mi país, llegar a casa, aquí, donde no yo conocía yo a nadie. Yo llegué aquí realmente sin beca. Entonces, pues, tocar la flauta, dar clases, etcétera, se compitieron también en una manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, y la composición es mucho más lenta en ese sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado, por un lado también, pues, quizá... Es algo que he pensado últimamente, pero que no me di cuenta en ese momento, pero quizá también tuvo que ver la falta de modelos a seguir, que había muy pocas compositoras en ese momento. Puede ser, no lo sé. El caso es que no fue sino hasta principios de los ochentas, donde realmente la composición tomó... Digamos que predominó en mi vida. Y, sí, en ese momento también conseguí un apoyo para poder ser estudiante dentro de una universidad, aquí dentro de un college, que es como en un conservatorio, porque aquí son... Las colegiaturas sí son altas y no se puede realmente hacer estudios sin ningún apoyo. Entonces, en ese momento, pues, yo ya, más que tocar el instrumento, que ya tocaba yo bastante bien, mi interés era dedicarme a la composición y el acceso a una institución me brindó la posibilidad de escuchar todo lo que yo escribía y de grabarlo. Oye, maestra, y nos habla un poquito de este empapar de diferentes culturas que usted tuvo. Habla usted de la cultura de la India y de esta transición que usted tuvo en cuestión a México y en cuestión a Europa, de estar estos diferentes, bueno, estas diferentes, digamos, entidades idiomáticas de la música. ¿Cómo usted cree que ha sido este empapar de diferentes culturas musicales comparados a nada más estar enfocados en el, digamos, entre comillas, canon europeo de la música? ¿Cómo cree que pudiéramos diferenciar o que se ha actualmente apreciado más o cómo usted considera esta escena musical de diferentes culturas actualmente fuera del, entre comillas, vuelvo a repetir, canon europeo? Pues mira, a partir del momento en que en Europa la manera en como ha cambiado, cambiaron los lenguajes armónicos, la manera de organizar la sintaxis musical a principios del siglo XX, digamos. Entonces, estos cambios provocan una gran diversidad de lenguajes y de alguna manera una búsqueda por explorar diferentes formas de estructurar las obras. Digamos que el lenguaje diatónico tonal crea en sí misma, en sí mismo una estructura musical tan perfecta como es la forma sonata, digamos. Que bueno, durante el siglo XIX, pues esta forma se expande muchísimo debido a las posibilidades armónicas que los compositores empiezan a explorar. Pero a partir de la segunda escuela de Viena, estas formas clásicas, estructuras clásicas empiezan a ser adoptadas con un lenguaje que no es estrictamente el lenguaje diatónico tonal. Digamos que la forma sonata, digamos que la forma sonata se adapta, se utiliza un poco como un armazón de alguna manera exportado de otro lenguaje para estructurar la música de doce notas. Entonces, a partir de ese momento, las exploraciones en cuanto a la armonía y la forma empiezan a cambiar. Y esto es algo que desde que yo empecé a estudiar música, digamos, como decimos en México, me hace ruido en la cabeza. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar nuestra música sin tener estas formas tan definidas como que te da la música clásica? Entonces, cuando yo por primera vez asistí a un concierto de música del norte de la India, una de las cosas que me impactó muchísimo fue la complejidad y el refinamiento rítmico de esta música. Y sin embargo, es una música que no se desarrolla armónicamente. Digamos que donde empieza, termina y durante las dos horas o tres horas que dura el rara, se queda en el mismo lugar. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo le hacen para crear esta sensación cadencial? ¿Cómo le hacen para crear esta sensación de resolución? ¿Verdad? Y ahí fue donde yo empecé a tratar de averiguar cómo lo hacían. Y al descubrir que era todo a base de estructuras rítmicas, estructuras rítmicas extremadamente sofisticadas, que realmente no encontramos en la música europea clásica, digamos. Ahí fue donde yo encontré muchas maneras nuevas, o maneras diferentes, no nuevas, diferentes maneras de estructurar la música. Y a partir de ese momento yo empecé a buscar formas de explorar, digamos, que estos patrones, maneras de estructurar rítmicamente la música, dentro de mi propia música, dentro de mi propia música, a diferencia de que las posibilidades instrumentales de los instrumentos occidentales, tienen posibilidades cromáticas que no tienen los instrumentos que se tocan en la música industrial. Entonces, pues, a partir de ese momento, esto fue algo que me dio, digamos, que la base para empezar a explorar y desarrollar y reelaborar y reestructurar. Y esto ha sido importante para mí, para explorar y estructurar mi trabajo. Ok. Oiga, maestra, y enfocándonos un poquito en la música aquí en México. Usted comenta que tuvo la oportunidad de regresar a México después de haber venido en Europa y luego volvió a irse para allá, y aún así ha estado en constante contacto con la escena musical aquí en México. ¿Cómo considera que usted, que es la escena musical aquí en México, hablando de la música de compositores mexicanos vivos? Yo creo que en este momento es muy interesante lo que está pasando en México. En México hay muchos jóvenes compositores. O sea, cuando yo empecé en México eran muy pocos los compositores activos que nos daban clases, que era Mario Lavista, era Federico Ibarra, Julio Estrada, y llegó un tiempo después Daniel Catán, el maestro Enríquez, pero se acabó, ¿no? Entonces, y éramos pocos los estudiantes que habíamos. Y hoy día creo que hay muchísimas, muchísimas colegas de mi generación que están dando clases, todos con diversos lenguajes, con diversos intereses, y hay más instrumentistas que están explorando esos lenguajes diferentes. Hay un fantástico grupo en la Ciudad de México que afortunadamente tiene apoyo estatal, y de esta manera se han podido dedicar a tocar obras que nunca, nunca se tocaban en México, ¿no? Es Cepro Música, que dirige José Luis Castillo, ¿no? Y ellos también hacen muchos talleres para jóvenes compositores, y esto ha sido muy importante para incentivar a las jóvenes generaciones, ¿no? Muchos compositores se han ido fuera del país a realizar posgrados, etc. Y se han empapado de muchas diferentes influencias, ¿no? Hoy en día en el mundo en general hay muchísimo más grupos e instrumentistas que tocan música contemporánea de los que había en su momento, cuando yo llegué a Londres a finales de los 70s, era nada más el London Sinfonieta, era el único ensamble. En Alemania estaba el ensamble modern, y en Francia ante Conte Perron. Y se acabó, no había más. Y hoy en día, por todos lados, hay jóvenes ensambles que están haciendo cosas muy interesantes, que se han preparado con músicos que tocan en estos ensambles. El ensamble moderno tiene a la Karen y yo que entrenan ensambles que son de muy buen nivel, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas más posibilidades para jóvenes compositores. Me decías del público, pues realmente yo conozco poco lo que sucede en Durango, que es donde tú estás, nunca he tenido la oportunidad de ir. Pero a mí me gusta mucho la respuesta del público mexicano, porque tiende a ser muy joven. El público que atiende los conciertos de música contemporánea son públicos jóvenes, y eso es la gran diferencia con Europa. Y es un público ávido de sorprenderse, y eso es lo que necesitamos los compositores. Habla usted, mire, qué bonito así terminó esa conclusión de que es público ávido de sorprenderse. Y habla usted un poquito en la parte de los instrumentistas, cómo son las generaciones jóvenes que se están interesando en esta promoción artística de la música actual, tanto de compositores en general, como de compositores mexicanos. En este caso, ¿esta promoción considera usted que es la misma con respecto al nivel de educación en general en México? Pues es que la educación, ¿a qué nivel te refieres? Porque sabemos que creo que en México no hay educación musical a nivel infantil, ¿no? No, digamos, para las personas que están estudiando música, supongamos que, no sé, ya licenciatura, maestría, doctorado, lo que fuera, ya un nivel donde ya la persona se va a dedicar a la música. En las instituciones, ¿cómo usted observa esta promoción musical a lo contemporáneo mexicano? O en general a lo contemporáneo. Estoy un poco fuera de contacto, pero yo di clases en la Escuela Nacional de Música. Y en su momento era un poco restringido, pero creo que hoy en día sí hay instrumentistas dando clases en varias instituciones que sí se aventuran a explorar. Está, por ejemplo, yo sé que en la Escuela Nacional de Música está Fernando Domínguez dando clase de clarinete, que él es uno de los músicos que toca, música contemporánea. Quizá no en todos los instrumentos, ¿no? No te puedo decir a ciencia cierta quién está dando clase de gay, qué tanta apertura hay de instrumentistas que realmente se han aventurado a explorar los nuevos lenguajes. No sé qué tantos estén dando clases y dónde. No sé si los instrumentistas de CEPRO estén dando clases. No creo que les dé tiempo. Están súper ocupados. Pero ciertamente son músicos que están interesados y que tienen la motivación de continuar aprendiendo cuando tienen la oportunidad, cuando van a México instrumentistas a dar cursos. Estuvo en México no hace mucho tiempo. Alberto Rosado, un pianista extraordinario que ha hecho muchísimas cosas muy interesantes en la combinación de piano y electrónica y tuvo mucho que decir. Sin ir más lejos, Irvin Arditi, que es mi compañero, ha dado incontables talleres, tanto de violín solo, tanto para instrumentistas como para compositores, solo como con su cuarteto. Y yo creo que ha habido varios músicos extranjeros que han aportado también mucho a la formación de muchos jóvenes instrumentistas mexicanos. En la percusión está Iván Manzanilla, que ha hecho cosas muy interesantes también fuera del país. Ha trabajado mucho fuera del país. Y, en fin, así, ¿no? Oye, maestra, y explíquenos un poquito de su obra. La obra que tengo yo la fortuna de interpretar el día de hoy, que es Permutaciones. ¿Cómo llegó a existir Permutaciones? Cuéntenos. Permutaciones la escribí siendo estudiante. Y es una obra en la que me interesaba explorar las posibilidades de la forma abierta. Como te dije al inicio de la entrevista, me preocupaba un poco explorar diferentes formas de estructurar la música, ¿no? Entonces, en esta obra quería yo explorar la forma abierta. ¿Qué es la forma abierta? La forma abierta es una forma en donde el intérprete puede decidir el camino, ¿sí? Pero me preocupaba un poco, a diferencia de la obra para bien y solo de Bruno Maderna, no me convencía mucho la escritura final de cómo se escuchaba de principio a fin la obra, ¿no? Entonces, pensé combinar la forma cerrada con la forma abierta y es por esta razón que en determinados momentos de la obra, el intérprete tiene dos caminos a seguir y después vuelve a un camino y después vuelves a... Por eso tienes posibilidades de escoger si te vas por aquí o si te vas por acá, ¿sí? Y cuando estaba planeando esta obra fue que murió Julio Cortázar. Y en ese momento, pues, me puse a releer algunas cosas de Julio Cortázar y me encontré con sus poemas permutantes que están publicados en Último Round. Y ahí habla de lo que parece muy fácil escribir estas cosas, o sea, es todo un reto escribir esta forma para que funcione, digamos, musicalmente y estructuralmente, ¿no? Entonces, cuando leí los poemas permutantes y su introducción, donde habla de lo difícil que es encontrar que, por ejemplo, que el último verso sea combinable con todas las otras posibilidades que está generando, me encontré como que eran los mismos retos que yo misma me estaba enfrentando al crear una obra de este tipo. Y de ahí que la obra se llame Permutaciones y de ahí que la obra esté dedicada a Julio Cortázar. Referente al tema que se toca en estas series recitales, que, pues, es esta cuestión del racismo aquí en México, ¿nos pudiera un poquito hablar de su opinión respecto a ello? Pues, más que hablar mucho, podría recomendar a nuestro público que vaya a mi página o a SoundCloud. En mi página también está la liga a El Palacio Imaginado, que es precisamente una ópera que se estrenó en el 2003, que precisamente es acerca del racismo, el colonialismo, el perpetuo colonialismo que tenemos en México, y no solo en México, sino en Latinoamérica. El Palacio Imaginado trata de las imposiciones culturales sobre las imposiciones de modelos culturales exportados sobre las culturas indígenas que se han ignorado. Y esto aparece en la forma para esta obra. Hice muchísimo trabajo de campo, incluyendo grabar. Agradezco mucho a los poetas que me leyeron sus poemas. Y leyeron sus poemas en mi micrófono. Entonces, parte fundamental de la obra son los poemas de Juan Gregorio Regino, que escribe en mazateco, de Natalia Toledo, que escribe en zapoteco, y de Briseida Cuevas-Cov, que escribe en maya. Con Briseida he tenido muchísimas colaboraciones, es una lengua que a mí personalmente me interesa mucho, porque mi abuelo materno lo hablaba, porque era de ahí. Entonces, es sobre este tema, el Palacio Imaginado. Bueno, pues entonces tenemos que buscar esa obra suya, porque si habla, esto del perpetuo colonialismo es un tema muy fuerte, que tiene usted razón, lo vivimos constantemente aquí en México y Latinoamérica. Y pues esperemos que todos los personas que nos están viendo ahorita en este momento podamos realizar esta búsqueda de conocimiento para poder empezar a ubicarnos en la realidad en la que nos encontramos y en la realidad en la que, para ver la manera de cambiar esa realidad. Algo que usted, maestra, quisiera concluir antes de terminar la entrevista, algo que nos quiera decir. Pues también una invitación a que exploren, hay también varios fragmentos en mi página en línea, de Harriet, escenas de la vida de Harriet Tubman, que fue una esclava del siglo XIX en Estados Unidos. y se fugó y se convirtió en una líder del movimiento abolicionista antes de la guerra de cesión, o sea que, y que además fue un personaje importante durante la guerra de cesión. Y creo que es el antecedente de todos los movimientos civiles que sucedieron en el siglo XX, que ha continuamente sucedido, no solo en, no solo en el siglo XX, sino tristemente hasta el siglo XXI. Bueno, pues, qué mejor que tener todo este bagaje de información a tan al alcance como nos lo proporciona la maestra Paredes. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta entrevista en la cual llegamos a conocer más de usted, más de su postura respecto a la música, respecto a su inmenso trabajo como compositora, como artista, y cómo usted asimismo ha podido plasmar en su obra hechos palpables que vive nuestra sociedad y que ha vivido por mucho tiempo. Y bueno, pues espero que todos nos demos a la tarea de poder entender y poder buscar para saber cuál es esta realidad y ver cómo ha ido el paso de los años tratando de luchar para cambiar estas cosas. Muchísimas gracias, maestra Hilda, de verdad, es un honor para nosotros tenerla aquí y muchas gracias. El honor es mío, Armando, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Música por un Cambio. Gracias, gracias, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho de la entrevista con la maestra Hilda y espero que les haya gustado mi interpretación de su obra. Déjenme les platico cómo va a estar el asunto con esta serie de recitales. Cada semana va a haber dos recitales, el primero y el segundo. No, va a haber dos recitales. Uno de los recitales va a ser dedicado para música de compositoras y compositores mexicanos y otro para compositoras y compositores afrodescendientes. Entonces se vienen muchas sorpresas. Un intérprete por semana, dos recitales, música mexicana, música de compositores afrodescendientes. No se lo pueden perder. Empezamos hoy y esta serie de recitales continúa hasta el día, me parece, 18 de enero. Del 2021, sé que es enero, 2021, mi cabeza, no se acuerda la fecha, pero miren, falta mucho. Yo se los explico, yo los actualizo, no se preocupen. Y ustedes se preguntarán, bueno, nosotros también, como audiencia, nosotros también queremos ayudar. Queremos también luchar para generar un cambio en este mundo. Bueno, se puede. Las dos asociaciones que están participando en estas series recitales, Racismo MX y Castle of Raskins, es la clave. Ustedes pueden donar, aquí en la descripción están los links para poder hacer las donaciones. Ustedes necesitan crear una cuenta de PayPal, no les toma más de 10 minutos, está súper sencillo. Es más, 5 minutos. 2 minutos si tienen una computadora rápida. Si tienen una computadora como yo, 10, despacita, bonita, a gusto, pero no les toma más tiempo. Bueno, hagamos nuestra cuenta de PayPal, nos metemos a internet, esta es mi imitación del teclado en internet. Y vayamos a los links de la descripción de los videos. En este video, en todas las descripciones de los videos van a venir los links de descarga, tanto para Racismo MX como para Castle of Raskins. Donemos, hagamos un cambio. Estas asociaciones están luchando día con día para cambiar al mundo. Bueno, nosotros también podemos ser partícipes de eso. Que la música sea el conducto para el cambio que el mundo necesita. Yo soy Armando Ortiz Montenegro. Hasta luego.